Con el presidente Lula depositamos unas monedas conmemorativas en la cápsula del tiempo como símbolo de la hermandad en nuestros pueblos. Complicidad y cercanía entre ambos mandatarios que quedó de manifiesto en el último día de visita oficial de Lula da Silva. Era mucha la expectación alimentada por esta promesa. En particular respecto a la situación de Venezuela, yo personalmente me voy a referir mañana en la tarde. ¿Qué pasó 24 horas después? Expectativa versus realidad. Lula dijo adiós, no sin antes reunirse con la alcaldesa de Santiago y con el expresidente Ricardo Lagos sobre Venezuela. Estas breves palabras sobre Edmundo González y su autoproclamación. Los que se han hablado en nuestro país han sido ministros criticando la postura del Partido Comunista por reconocer el triunfo de Nicolás Maduro. Lo hizo la ministra de la Mujer y también su par de vivienda. Me cuesta entender la posición del Partido Comunista. Dichos que golpearon a la tienda desde donde acusaron a los secretarios de Estado de cierto activismo. Cuando yo afirmo este tema de se puede parecer activista, tiene que ver con entrar a un debate de la contingencia en un tema que supera las carteras del caso y hablando de las posiciones de un partido determinado. El presidente Boric ha sido muy claro en las posiciones que ha tenido Chile respecto a esto. Lo demás creo que son cosas que no dan la pena tomarlas. A los demás ministros de Estado no nos corresponde referirnos a la materia más allá de nuestras militancias. Con un gabinete en tensión y dividido por Venezuela, el gobierno debe definir su posición. Avanzar en ir reconociendo, por ejemplo, que Edmundo González ganó la elección. Aquí hay que dejar que la cancillería con su profesionalismo actúe. Presiones desde el Congreso hasta donde llegó el embajador Jaime Gasmuri. Me mandaron retirarme las autoridades venezolanas y no he tenido ningún contacto. Expulsado de Venezuela, participó en la sesión especial de la Comisión de Relaciones Exteriores, marcando postura. Lo que es evidente es que Maduro no puede declararse vencedor. Muy preocupados también por la situación en contra de Edmundo González y en contra de Corina Machado. En tanto, desde el régimen de Maduro han seguido los ataques al presidente Boric. Terminó de privatizar la energía eléctrica y el pueblo está protestando y Boric está masacrando al pueblo en la calle. No pasa nada. Un cachorrito al imperio. En medio de tensiones dentro y fuera del país, el mandatario definirá si el gobierno reconoce o no el triunfo de Edmundo González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!